sí señor, eso está pasando en el centro de la iglesia y estamos en la zona de Catechegas y eso no te va a traer, no te va a traer, no te va a traer, no te va a traer ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Está bueno ese pedazo, eh? No, está bueno para meterle machín En tiempo de agua, con un chingo de char, viene uno y ¡buah! Uniqui brinca ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!